Queremos informar que el día de ayer, 24 de junio, uno de nuestros compañeros de trabajo del área de servicio al cliente, que desarrolla sus actividades en la estación Iquía, presenta el diagnóstico de COVID-19. Este diagnóstico fue informado por la Secretaría de Salud del municipio de Bello, y esta persona se encontraba en aislamiento preventivo desde el día 15 de junio del 2020. Desarrolló los síntomas característicos de la enfermedad, y por esa razón, de acuerdo a nuestro protocolo de bioseguridad, se hizo el aislamiento respectivo para evitar algunos otros contagios de la enfermedad. También queremos informar que su estado de salud es bueno, el seguimiento se ha hecho desde su domicilio todo el tiempo, a cargo de su entidad de salud y de la empresa Metro de Medellín. Queremos también igualmente reforzar nuestro mensaje a todos los servidores, usuarios y contratistas del Metro, para que continúen adaptando todas las medidas de bioseguridad que la empresa ha implementado para evitar la transmisión del virus COVID-19. Gracias.